Si vamos a hacer canciones de niñas, vamos a jugar un rato. Y... Usted va a cerrar. Buenas noches. A mí me gustaría contarles que... Yo no sé si alguna de estas canciones u otras, mi mamá cantó también. Y bueno, ahora estoy yo cantando, en reemplazo de mi mamá. Y es muy lindo eso. Y hace rato, yo no sé si vos sabés que tu hermana Isabel fue la profe de danza mía más... más imponente que tuve, porque fue la única que me quebró la cabeza, así de conceptos y de cosas. Este, y es como que, nada, nos seguimos conectando a tu familia, y también, es muy linda. Bueno, vamos a hacer... A ver... Bueno, Submarinos Virilo. Aventuras del Submarino Virilo y su viejo capitán. Estas canciones nacieron cuando José me daba plantes en su participante a esta parroquial. Y bueno, en contacto con los chicos empezaron a hacer canciones, no sé si la van a ir a ver, no sé si, bueno... Ahí se originó todo el recuento. Y bueno, lo que empezó siendo un músico, el maestro, digamos, terminó siendo una amistad muy fuerte, que cuando vinieron en el 2012, realmente, ahí... como que... la magnitud que tenía, el aprecio que nos teníamos mutuamente, que, bueno... aquí en la época de su juegue, y nos quedó siempre esta cosa de decir, algún día nos vamos a... Bueno... Vamos a quitar... Sí. El Submarino Virilo Marvó al fondo del mar Se le ocurrió visitar A colpito su amigo real Tres marineros se van con vivir en el fondo del mar Y un viejo que es capitán, una vez se va para pescar Luego de mucho viajar, vivirlo por el fondo del mar Encuentra a su amigo Pulpito y con él comienza a jugar El viejo quiere pescar a la hermosa princesa del mar Pero enseguida se duerme, cansado de tanto viajar Se cansó también Pirito de jugar, con Pulpito bailar y cazar Se vuelve con los tres marineros a su casa abridas del mar Pero viejo se quiso quedar, a vivir en el fondo del mar Buscando a la hermosa princesa, aunque sabe que nunca Ya podrá encontrar Gracias por ver el video